Puntualmente lo que estamos haciendo ahora es presentar una capacitación en un software, en un editor matemático accesible. ¿Por qué? Porque la cuestión de la matemática para la persona ciega, para el acceso a la matemática, al aprendizaje de la matemática, es bastante complicada. En principio porque hay una cuestión, en algunos casos, se lo eximen a muchos estudiantes con discapacidad visual, muchos chicos, muchas chicas con discapacidad visual, de la matemática de la escuela secundaria. O sea que se le da una matemática elemental y básica. Cuando llega a la universidad surge el problema, más cuando quiere hacer una carrera que tenga relación con la matemática. Lo que viene a generar este programa, este editor matemático accesible, es brindar una respuesta de voz a lo que es la expresión matemática. Yo creo que la barrera más complicada y más difícil de romper es la barrera que uno se crea en la cabeza. Yo creo que si nosotros podemos superar esa barrera y pensar que no hay limitaciones más que las mismas limitaciones que uno se pone, me parece que todo es posible. Todo es posible si uno le pone el esfuerzo y la voluntad suficiente y entendiendo que el rol del docente es un rol que supera ampliamente la cuestión del aula, me parece en un punto a mí, sino que está formando y también generando ilusión en el otro estudio.